Gastón Alejandro Carlesi, más conocido como El Gato, en la zona de William Morris, 32 años. Hoy se negó a declarar, está acusado de homicidio simple y portación ilegal de armas de guerra. Homicidio simple que contempla una pena de 8 a 25 años de prisión. Tiene antecedentes penales. Habría compartido prisión con Alan Cucaracha Girón. ¿Recuerdan el sindicado también integrante de la banda que terminó con la vida de Gonzalo Acro? El simpatizante, hincha, barra también de River Play.